Cada año todas las marcas nos presentan un montón de teléfonos, pero en este video no les voy a mostrar cuáles son los teléfonos más económicos, o los que tienen las mejores cámaras, o los más caros. No, aquí me voy a olvidar por completo del precio y les voy a dar los mejores teléfonos que pueden comprar para este año 2023. Y obviamente les voy a dar las razones por las que considero que estos teléfonos deberías de considerarlos. Google Pixel 6a Sin duda alguna, y en lo personal, creo que este es el teléfono más económico de esta lista y el que quizás deberías considerar si tu presupuesto está por debajo de los 400 dólares. Porque este teléfono es el que te ofrecerá las mejores cámaras fotográficas por este precio. Inclusive, si lo comparamos con algunos otros teléfonos que se ofrecen por un precio superior, inclusive este teléfono llega a superarlos. Y por ejemplo, en algunas comparativas han destacado que este teléfono incluso llega a ser superior a otros teléfonos con sensores de 108 megapíxeles, con sensores de 200 megapíxeles, o incluso con mejores capacidades. Pero este teléfono, sin duda alguna, por el apartado fotográfico que tiene, por su gran pantalla, a pesar de que no contemos con una alta tasa de refresco, creo que la verdad es que nos está ofreciendo un buen panel, también nos ofrece una buena batería. Tenemos también actualizaciones primero que cualquier otro teléfono Android y tendremos tres grandes actualizaciones para que este teléfono, por lo menos, nos pueda durar cuatro años sin problemas. Así que sin duda alguna, por el precio en el que se está ofreciendo este teléfono, yo creo que es una opción que sí o sí deberías de considerar. Samsung Galaxy S22 Ultra A pesar de que ya tenemos al hermano mayor a la vuelta de la esquina, que es el Galaxy S23 Ultra, este teléfono ya se está ofreciendo por un precio sumamente atractivo. Y la verdad es que marcó un cambio muy importante para la nueva gama de teléfonos de la compañía de Samsung. Precisamente porque este es el primer teléfono de la gama S que ya nos incluye el S Pen. Y esto, por supuesto, también ha fusionado lo que es la gama Note que anteriormente teníamos. Y este teléfono actualmente se puede conseguir por un precio sumamente económico que puede llegar a los $16,000 pesos, aproximadamente $800 dólares. Y por las especificaciones que tiene y todo lo que nos ofrece este teléfono con el procesador Snapdragon 8 Gen 1, sin duda alguna es un teléfono que deberías considerar. Nos está ofreciendo un sensor de 108 megapíxeles, una gran pantalla AMOLED con tasa de refresco variable entre 1 a 120 Hz, con un panel de muy buena calidad de 6,8 pulgadas. Algo que la verdad lo hará destacar sobre muchísimos otros teléfonos. Además de que su diseño es algo que lo hace destacar demasiado y tiene uno de los mejores sensores teleobjetivo que podrás ver en teléfonos móviles que se ofrezcan por este rango de precios e inclusive por superiores. Sin duda alguna es un teléfono que debes de considerar como una gran y buena opción de compra porque además este también es uno de los que te ofrece las mejores políticas de actualizaciones. Y este dispositivo en específico tendrá 4 grandes actualizaciones Android y 5 años de parches de seguridad. Así que si buscas un teléfono Android para el largo plazo, esta podría ser una muy buena opción. iPhone 14 Pro Max, el teléfono más caro de esta lista que se está ofreciendo por $29,000 pesos, aproximadamente $1,500 dólares. Sí, es un teléfono bastante caro, pero sin duda alguna es uno de los mejores teléfonos que puedes comprar hasta la fecha y que cubrirá prácticamente cualquier apartado. En primera es que sabemos que gracias a los procesadores de Apple tenemos una de las mejores autonomías que nos pueden ofrecer en teléfonos móviles. Y esto ya lo hemos visto en diferentes comparativas donde precisamente vemos que los iPhone de Apple la verdad es que destacan y con creces si lo comparamos contra cualquier teléfono de gama alta Android. Y si buscas que el teléfono no te vaya a fallar en ese sentido, esta es una de las mejores opciones. No solo eso, sino que ya han hecho también los iPhone de Apple mucho más resistentes a golpes, a rayaduras, contra agua. Inclusive también el ecosistema que nos ofrecen estos teléfonos sin duda alguna es uno de los mejores. Y si tú ya tienes un Apple Watch, si tú ya tienes alguna computadora de Apple, si tú ya cuentas con algunos productos de esta compañía, sin duda alguna una de mis mejores recomendaciones es que continúes con sus productos porque siguen siendo muy eficientes, lo siguen trabajando bastante bien y el hecho de que ahora hayan incluido la dinámica y el anda barato es que le da un valor agregado a este teléfono. Vaya, muchos pensarán que quizás no es muy necesaria y probablemente para las siguientes generaciones ya no lo estemos viendo. Pero bueno, de momento me parece un atractivo muy interesante para este teléfono y por el resto de sus características, por ejemplo sus cámaras fotográficas que también son muy buenas y el hecho de poder grabar video en el formato ProRes y en 4K. Y con esto hace que este dispositivo móvil no sea simplemente un teléfono, sino que también lo podemos utilizar como cámara de video, como cámara fotográfica y como muchísimas otras cosas más. Sin duda alguna, este es uno de los mejores teléfonos que a la fecha puedes comprar. Huawei Mate 50 Pro Sin duda alguna, uno de los teléfonos más interesantes que he analizado a lo largo de este año y es que hay muchas cosas a destacar de este teléfono. Sí, lamentablemente no incorpora los servicios de Google, pero la verdad es que Huawei ha encontrado la forma de darle la vuelta a este inconveniente y ahora ya tenemos algunas alternativas para poder contar precisamente con estas aplicaciones a pesar de no contar con los servicios de forma oficial. Esto pues ya se elimina por completo. Ahora bien, sí tenemos algunos otros detalles que lo hacen destacar. Por ejemplo, es uno de los teléfonos más resistentes que yo he podido probar. Literalmente con este teléfono no me he preocupado por utilizarlo con funda porque sí, lo he aventado, se me ha caído y no le pasa nada ni a su pantalla, ni a la parte trasera, ni a los bordes, ni a nada. Este teléfono es realmente resistente y comparativamente con cualquier teléfono de esta lista, ninguno estará a la altura de lo que nos ofrece este Huawei Mate 50 Pro. No solo eso, sino que aparte este dispositivo tiene muy buenas cámaras fotográficas en la parte trasera que la verdad lo hacen muy bien en el apartado de video y en el apartado fotográfico y de hecho están calificados actualmente como el mejor teléfono que puedes comprar en este segmento. No solo eso, su cámara selfie la verdad es que me ha impresionado muchísimo y contamos con un ángulo de visión bastante amplio para video y para fotografía, cosa que, por ejemplo, si lo comparamos con el Galaxy S22 Ultra, vemos que hay diferencias muy importantes y esto, la verdad es que para muchas personas puede ser algo importante a destacar. Así que yo en lo personal considero que para el apartado fotográfico, para el rendimiento, para la resistencia, inclusive para la autonomía que es también muy buena en este teléfono, creo que, sin duda alguna, es un teléfono que sí o sí deberías considerar. Se ofrece por un precio ligeramente elevado, por encima de los $23,000 pesos, aproximadamente los $1,100 dólares, sin embargo, yo creo que por este precio está muy bien justificado este teléfono. Xiaomi 12T Pro, uno de los teléfonos que más va a destacar de esta lista y es que es uno de los que mejor calidad precio tiene. Vaya, algo clásico de Xiaomi, pero la verdad es que no lo hace nada mal en este sentido. Nos ofrece una buena política de actualizaciones, llegando hasta 3 grandes actualizaciones y 4T seguridad. Nos ofrece el sensor de 200 megapíxeles de la compañía de Samsung, que apenas va a incorporar la misma compañía de Samsung en su Galaxy S23 Ultra. Además, también nos ofrece una muy buena batería, de lo que son 5,000 miliamperios, con una carga rápida de 120 vatios y su autonomía dura bastante. No solo eso, tenemos también algunas otras cámaras fotográficas que también lo harán bastante bien, e incorporamos el procesador Snapdragon 8 Plus Gen 1, un procesador que es muy eficiente, tiene una muy buena puntuación de rendimiento y sin duda alguna es uno de los mejores que puedes tener. Por supuesto, incorpora 12 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento interno. Cuenta con Hi-Res Audio, con Dolby Atmos, con una pantalla, con un panel de 12 bits protegida con Corning Gorilla Glass 5, con una taza de refresco de 120 hercios y un panel AMOLED de 6,67 pulgadas. Vaya, no hay nada malo que decir al respecto de este teléfono y por su precio, aproximadamente $13,000 pesos, menos de $750 dólares, sin duda alguna, es un teléfono que debes de considerar, porque este teléfono es de los mejores que podrás comprar en el segmento de la calidad-precio. Google Pixel 7 Pro. Este es el teléfono que te ofrece la mejor calidad fotográfica en un teléfono móvil con Google. Así es, este teléfono lo hace muy bien en este sentido a nivel fotográfico, a nivel video y la verdad es que destaca sobre mucho. Se incorpora un sensor principal de 50 megapíxeles y tenemos también algunos otros dos sensores adicionales, un ultra gran angular y un teleobjetivo que complementan muy bien todo el ecosistema en el que ha trabajado Google. Pero la verdad es que ya hemos visto que Google desde hace muchísimo tiempo mantenía el liderato en sus teléfonos porque su aplicación es sumamente buena y esto mismo se replica para sus teléfonos móviles. En cuanto al resto de sus características la verdad es que el teléfono está muy bien posicionado pues incorpora una batería muy generosa de 5000 mAh. Si bien contamos con una carga rápida de 30W me parece algo bastante bueno porque es conservadora pero es muy eficiente. Aunado a esto incorporamos su propio procesador que es el Google Tensor de Segura Generación que si bien no tiene muchos cambios y tampoco una mejora de rendimiento importante frente a la generación pasada la verdad es que han mejorado muchísimos apartados en eficiencia y en estabilidad que era uno de los grandes problemas de esta generación. Incorporamos versiones con 128 GB y con hasta 12 GB de RAM lo cual es bastante bueno y paneles de excelente calidad de 6,7 pulgadas con la tecnología OLED con una densidad de más de 500 píxeles por pulgada y por supuesto con una tasa de refresco de 120 Hz y con la mejor protección actual que es Corning Gorilla Glass Victus. Sin duda alguna esta es una opción muy buena a considerar y el teléfono se está ofreciendo por aproximadamente mil dólares, 20 mil pesos. Creo que es un precio muy justo, muy adecuado por las características de este teléfono y considerando que será de los primeros en actualizarse a las nuevas versiones de Android sin duda alguna es un teléfono que sí o sí deberías considerar. Y para terminar esta lista me voy a ir con el Xiaomi Mi 11 Ultra un teléfono que ya fue presentado hace bastante tiempo pero curiosamente a nivel fotográfico todavía sigue siendo superior a su sucesor. El Xiaomi 12S Ultra o al menos eso es lo que ha mencionado DxOMark en las calificaciones que le da a estos teléfonos. Y es que sí, aparentemente este dispositivo a pesar de que pasen los años va a ser un teléfono mítico no solo porque tiene una pantalla en la parte trasera que la verdad lo hace destacar muchísimo sino que es un teléfono que desde su lanzamiento destacó muchísimo. Ofrecía una gran pantalla ofrecía grandes altavoces ofrecía un gran rendimiento ofrecía grandes especificaciones en cuanto a su batería en cuanto a la carga rápida en cuanto a todo este teléfono sin duda alguna es uno de los mejores trabajos que ha hecho la compañía de Xiaomi y lo más interesante y una de las razones por las que yo recomendaría comprarlo actualmente es por su precio porque actualmente ya se puede conseguir por menos de 700 dólares aproximadamente 14 mil pesos y por todas las características que tiene está a la altura de muchísimos teléfonos de gama alta actuales por lo cual es que sí yo consideraría que este es un teléfono que para el año 2023 todavía vale bastante la pena y ya no como tal considerar teléfonos nuevos de lanzamientos recientes porque ya conforme ha ido pasando el tiempo nos hemos dado cuenta de que pues sí los teléfonos viejos siguen siendo muy eficientes siguen valiendo muchísimo la pena y por eso es que yo sigo recomendando teléfonos de años pasados a diferencia de recomendar los nuevos que se ofrecen por precios más altos y que quizás no traen saltos muy importantes frente a las versiones pasadas pero bueno a fin de cuentas esta es mi opinión déjame acá en los comentarios que otro teléfono me pudo haber faltado para que lo podamos incluir en otra lista recordando que estos son los mejores teléfonos que puedes comprar a lo largo del año 2023 pero bueno yo soy Argen Montaño es Tengo TV y nos vemos hasta la próxima Chau!